Está del otro lado de él, nuestro amigo y compañero Ubito de Cuco, para ya adentrarnos en este mundo de la lutería. Ubito de Cuco, te vemos, te escuchamos. Bueno, ¿saben en qué era muy bueno yo tocando instrumentos? En el Tok Tok. Me iba muy bien en el colegio. Desafinaba un poco, pero bueno, hacía lo que podía. Bueno, aquí estamos. Estamos en el taller, estamos junto a Gervasio. No dejo de sorprenderme del olorcito. Por ahí uno que no está nunca acá, esto es habitual, lógicamente. Pero el olor que hay acá a la madera es bárbaro. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, yo ya estoy acostumbrado, casi ni lo siento, pero la gente dice que hay un rico olor a la madera en mi taller. Bueno, hay un montón de instrumentos. Ahora no vas a contar, pero quiero que me cuentes también un poco de qué se trata lutería. Esta nueva edición, tres ediciones van, de qué se trata, cuándo se va a hacer, qué van a realizar ahí. Bueno, la exposición Lutería en Buenos Aires se hace en la Biblioteca Nacional del 21 al 24 de noviembre, ahora la semana que viene. Van a haber alrededor de 50 expositores, 50 luthiers de todo el país y vamos a presentar nuestro trabajo. Es nuestro evento y nuestro momento de mostrarle a la gente, fuera de nuestro ámbito, como este de nuestros talleres, mostrarle lo que hacemos. Claro, y ahí también se puede hacer contactos para vender, para encontrar nuevas personas que quieran instrumentos. Sí, sí, más que nada para probar también. A veces uno, en mi caso, un violinista quiere comprarse un violín y tiene la posibilidad de tener varios luthiers que construimos violines y probarlos todos y ver cuál le gusta más. Claro, eso está buenísimo. ¿Va a haber luthiers también de extranjeros, fuera del país? Va a haber luthiers argentinos que viven afuera. Hay un luthier que se llama Sebastián Núñez que trabaja en Holanda, que hace instrumentos antiguos, que va a estar acá. Y después, no, somos luthiers argentinos, la mayoría que vivimos en Argentina. Y eso está buenísimo porque les permite compartir ideas, porque vos me imagino que te pasás todo el tiempo acá encerrado trabajando en tu historia, con tus proyectos, con tus cosas, con tus violines, con tus charangos, con todo lo que hacés. Pero por ahí, abrir la puerta y ver qué está haciendo el de al lado, a veces está bueno compartir ideas. Es muy enriquecedor. Uno de los objetivos de la asociación fue esta, ¿no? El hecho de divulgar y difundirle el oficio, que en una época llegó a estar casi perdido. Y también el hecho de compartir con los colegas, más allá de que uno haga otro tipo de instrumentos, siempre se aprende algo. Claro, aprovechemos un poco que estamos aquí en este lugar y mostrémosle a la gente, porque es difícil y no siempre la gente puede ingresar a talleres y ver cómo... Pasame un violín, ahí tenés uno, mirá. La gente dice, ¿este está terminado? O casi, ¿no? La gente dice, bueno, acá tengo un violín, toco el violín. Pero mucha gente no sabe bien cómo funciona la historia del violín, cómo empieza a construirse un violín. ¿Nos podés mostrar los pasos? ¿Podés mover? Ahí está, ¿verdad qué pollo este por acá? Mostrame un poquito y contame un poco cómo va a ser. Ahí lo está buscando y va a traer lo que es un molde, me imagino. A ver, contanos. Ponete así, derechito la cámara, así. ¿Qué es esto? Esto es un molde, el molde interno. Se hace... Dejalo así, mirá. Bueno. Ahí está. Bueno, fenómeno. Primero tengo que encorar estos tacos. ¿De qué madera es? La madera del molde es indiferente. Este es un multilaminado porque eso no queda dentro del instrumento. Bueno, ¿qué instrumento de qué madera es? El instrumento es de arce y la tapa es de pino abeto. Después tiene partes de ébano también. Porque es muy importante la madera por el sonido, ¿verdad? Y en este tipo de instrumentos tan clásicos y tradicionales, sí. Se usa la madera clásica y tradicional, que es europea. Bien. A ver, pasame aquella madera que me mostrabas hace un ratito. Fíjense cómo queda. Esto es así, ¿no? Vamos a ponerlo así, pero a ver, tenémelo un cachito que no puedo. Ahí está. Esto queda así. Ya tenés el molde. Y después, ¿qué lo cortás? Una vez que tengo el molde, doblo las maderas, las encolo acá y saco esto del molde, que serían las fajas, ¿no? Después, esto lo saco, la misma plantilla en las tapas y sí, las corto y las tallo todas a mano hasta darle la bóveda que necesito. Ya tenemos esto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, el próximo paso, esto ya lo tenemos encolado también, que son dos piezas, ¿no? Sí. Esto va encolado. Entonces, el próximo paso es cortar las tapas para que te agarra otra. ¿Con qué la vas cortando? Acá tiene todos los instrumentos, tiene todo. Ah, con esos. Entonces, acá está esto como era en un principio, pero acá ya le voy tallando la forma, ¿no? El abovedado. Una vez que tengo el abovedado que necesito, le empiezo a sacar madera de adentro para darle el espesor justo para que suene como yo quiero, digamos. Claro, claro, claro. Y, por ejemplo, la parte de la cabeza también va toda tallada, esculpida a mano. Acá tengo un abovedad que estoy por hacer. Esto sería el bloque entero de madera. Claro. Este es el bloque en bruto de madera. Acá para que lo vean. Fíjense el ancho inclusive que tiene. Miren cómo es, sí, es súper pesado. La zurda es la boba, no me funciona, se me cae. Después de todo este bloque queda esto, este mango. Mirá. Que en realidad hay bastante desperdicio, que no es desperdicio porque se reutiliza la mano. Se aprovecha para otra cosa. Pero queda muy finito el mango de sexto solo. Bien, perfecto. Y vos acá en este taller, y vamos por esa parte. Una vez que tenés eso, ¿hacia dónde vas? ¿Cómo termina? ¿Cómo continúa? ¿Cómo viene el armado final? Lo tenés que encolar todo. Claro. Sí, Diego, estamos escuchando, mientras Gervasio nos sigue mostrando. Mientras Gervasio los saludo. Mucho gusto, Diego. Te saluda Gervasio. Preguntarte a propósito de la madera. Hablaba Huito antes del rico olor que hay allí a madera. Estaban hablando de eso. Precisamente estamos hablando de la materia prima para los instrumentos. Imagino que es un elemento clave a la hora de arrancar con la construcción de los mismos. Sí, sí, es primordial. Depende también del tipo de instrumento que uno está construyendo. Por ejemplo, si yo hago un charango, que es típico de Sudamérica, las maderas sudamericanas andan bárbaro y son las óptimas para ese trabajo. En el caso del violín se pueden hacer con maderas no tradicionales, pero el músico clásico siempre quiere instrumento clásico, ¿no? Claro, claro. Con las maderas tradicionales. Claro, bien. Y ya lo tenés, lo teníamos en la parte separada y la vas encolando. Claro, justo ahora no tengo nada intermedio, digamos. No importa, pasamos el... Pero sí, se le tallan las Fs en la tapa, se encola a las fajas que teníamos acá y acá ya lo estoy empezando a barnizar. Lo barnizar. Pues se le pone el mango y se barniza con barnices que preparo yo también con resinas y de forma natural. Las cuerdas es lo último. Las cuerdas es lo último, sí. Vení, vamos un poquito más para acá porque te quiero hacer una pregunta. En este caso hablamos de los violines. Ustedes veo que hacés charangos. ¿Vos trabajás solo acá con otras personas? No, yo trabajo solo. Tengo algunos alumnos porque doy clases y después los charangos hice, me encanta el instrumento, me hice para mí y para algunos amigos, pero mi trabajo principalmente es las cuerdas frotadas, arco de arco, ¿no? Violín, viola, violonchelo. Bien. No, te preguntaba porque vi por ahí un charango y en algún momento... Tráelo, tráelo. En algún momento los charangos antiguamente se hacían con charangos de verdad, no con un charanguito pobre, claro, con la mulita, pero ahora ya hace tiempo no, se va cambiando. ¿Qué tipo de madera? Me hablabas del arce en las otras y esto, ¿qué madera es? Y el charango se puede hacer con cedro, con raulí, con maderas livianas, digamos, ligeras, ¿no? Se talla todo el cuerpo porque tiene más sonoridad que un charango. ¿Así se ve? Este en realidad lo rescaté, lo compré en un mercado de Puglas, una feria de antigüedades. Este tiene muchos años. Y el charanguito, la mulita estaba preciosa y el charango estaba todo roto, entonces lo compré y lo rescaté, le hice toda esta parte yo. Bien. El tema de vos haces, construís, formás, diseñás, en este caso un violino o un charango, que es como si fuese un hijo. Pero ese hijo, ¿también sabés tocarlo? ¿Has aprendido a tocar los instrumentos o no? Un poco sí, pero me dediqué más a esta parte de la música, la parte de la madera. Y sí, somos todos los luthiers un poco músicos, pero lleva mucho tiempo ser un buen músico y ser un buen luthier. ¿Y por dónde nace la vocación de ser luthier? Porque me imagino que todo es vocación. Pero, digo, el músico lo imagino tocando la guitarra de chico. ¿La vocación de luthier por dónde pasa? ¿Desde cuándo sabés que ibas a ser luthier? Bueno, mi caso fue un poco especial. Yo también tocaba de chico la guitarra y me arreglaba mis guitarras por mi cuenta. Después cuando aprendí me di cuenta de los desastres que había hecho. Pero en mi caso yo estudié en una escuela en Italia, la escuela de violines de Stradivari, y ahí descubrí mi pasión. Fue como que me descubrió a mí. Mucho se habla de los instrumentos argentinos, de los luthieres argentinos que son muy buenos, que son reconocidos en el mundo. ¿Están así realmente? Y están así. Mirá que mañana se está por inaugurar una sala de instrumentos musicales de los mejores del mundo, de la época del 1700 de Cremona, en la ciudad de Buenos Aires. Y vino un luthier argentino que vive en Nueva York, que es de los mejores luthiers del mundo, a restaurar esta colección que no tiene precio. Se llama Horacio Piñeiro, él, y es como él, hay un montón de embajadores de la lutería argentina dispersos por el mundo. Sí, Diego, te estamos escuchando. Adelante. A propósito de esto que estaba diciendo recién Gervasio, quería preguntarle, yo tengo entendido que es un sueño del que haya una escuela aquí en la Argentina de lutería. ¿Estamos muy lejos de poder tener una? En realidad, hay escuelas, hay una en Tucumán, y mi sueño arrancó cuando yo, de casualidad, descubrí esta escuela en Italia. Dije, ¿cómo no hay una escuela más cerca de mi casa? Me tengo que ir a estallar. Te quedaba un poco lejos. Sin conocer la de Tucumán. La conocí después. Yo tengo, claro, tengo un sueño, que es que haya una escuela de la lutería que yo hago en Buenos Aires. ¿Qué siente el lutería en este caso cuando ve al artista, cuando ve al músico tocar sus instrumentos y hacer buena música? Y es el orgullo y el premio más grande que uno puede tener. Yo tengo la suerte de tener algunos violinistas importantes que usan instrumentos míos, y cuando me invitan a que tocan en el Colón o en algún teatro importante, se me ponen a piel de gallina. Es una emoción. Me imagino que los instrumentos son como hijos, es ir a escuchar al hijo cantar, a tocar. Sí, estamos escuchando, Laura. Quería preguntarle a Gervasio si a veces el artista no queda del todo contento con el arreglo de su instrumento y se pone un poco, bueno, digamos, exigente en querer que suene de determinada manera. ¿Le ha pasado que un artista ha reincidido varias veces hasta que su instrumento estuviera óptimamente como quería ser escuchado? Sí, hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso puede pasar, como también puede pasar que a un músico no le guste mi instrumento y le guste más el que hace otro luthier. Es como a mí me puede gustar más como toca ese músico o como toca otro músico. En la Asociación Argentina de Luthier somos luthiers profesionales, entonces generalmente las reparaciones están bien hechas. Después sí existe la exigencia del músico a la hora de que quiere un timbre distinto o que una cuerda suene más que la otra, ahí ya queda en la mano y en la experiencia de cada luthier en poder complacerlo y si no, bueno, tendrá que ir recorriendo varios luthiers hasta que... Claro. ¿Y cómo trabaja el luthier? El luthier trabaja a pedido, vos vas haciendo y después ofrecés, te dicen, Gervasio, quiero que me hagas un violín. ¿Cómo funciona de otra manera? Y funciona, a principio funcionaba que yo los construía y violín en bolsa iba a ver dónde lo ubicaba y por suerte ahora ya me van encargando instrumentos, entonces los voy haciendo a pedido y a medida que los termino los entrego. No, yo te preguntaba porque también ese a pedido es sabiendo que decir, bueno, a este músico le gusta de esta manera o de tal otra, entonces vos lo hacés como a él le gusta. Claro, la semana pasada entregué un violonchelo y la chica Claudia quería un sonido especial, me hizo ir a escuchar el violonchelo de un amigo de ella que tiene un violonchelo que le gusta y yo tuve que cambiar el modelo por lo que ella quería. Estaba haciendo un modelo y lo cambié por el gusto de ella. Sí, quería preguntar, creo que Laura, te estamos escuchando. No, no, yo, Hugo, Dani, ¿cómo están? No, yo lo he preguntado porque hablaban de la escuela de luthiers y que son varios allí. Digo, ¿qué hace, qué diferencia un luthier de otro? ¿Qué tenés vos que no tenga otro luthier para que un músico pueda elegirte a vos y no a otro? ¿Cómo es el trabajo específico que hacés vos para diferenciarte del resto? Porque el trabajo en sí es prácticamente el mismo, supongo. Y sí, no, no es lo mismo escuchar una canción tocada por, no sé, por Antonio Agri o tocada por Sui Meta, no sé. La verdad es que cada uno tiene su experiencia y su aprendizaje lo hace como puede. Yo, en esto me apasiona y la luthiería es como una intriga que no se acaba nunca y siempre se puede hacer algo mejor, siempre podés hacer un mejor violín. Y ahí queda en el músico, ¿no? Generalmente los músicos que me encargan un instrumento sin haberlo probado siquiera es porque ya escucharon algo de mi trabajo, conocen mi trabajo y confían en mi trabajo. Claro. Bueno, Gervasio, gracias por esta primera parte. En un ratito vamos a regresar. También hay otros compañeros tuyos, otros colegas tuyos que nos van a mostrar más guitarras, nos van a mostrar guitarras eléctricas, nos van a mostrar más de qué se trata esto, del trabajo que van a hacer. Ahí estoy viendo inclusive el afiche en Lutherapia Buenos Aires 2013. Vamos a estar hablando más, por supuesto, de todo eso. Gracias. Bueno, Hugo, muchas gracias a vos y gracias a ustedes por darnos este espacio para promover la cultura y la industria nacional. Perfecto, en un ratito regresamos. Volvemos con ustedes, volvemos a los estudios de Canal 7. Esto es Vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo. Ya regresamos.